bienvenidas y bienvenidos a estas cápsulas de valor personas con valor el valor que hoy nos ocupa es el diálogo social el diálogo el diálogo es el ideal para poder arreglar nuestras diferencias a las personas inmaduras a las personas neuróticas se les antoja más bien dejarse de hablar cortar la comunicación y ciertamente ese no es un buen camino es un camino falso mientras creo que dejándole de hablar a alguien o alejándome de ella de él voy a solucionar el problema los problemas se arreglan hablando pero para para que el diálogo funcione se requiere de que las dos personas estén en disposición cuando una de las dos partes está negada no 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 se logra el diálogo y el diálogo en este caso no solamente se trata de un diálogo entre dos personas en la familia entre dos amigos necesitamos un diálogo en la sociedad misma una sociedad fragmentada dividida entre chairos y fifís y dividida por el poder en en turno nos hace muchísimo daño esto lejos de ser una solución es un problema mientras sigamos pensando ideas como hasta entre los perros hay razas hasta hasta la basura se separa etcétera lo único que hacemos es cortar con la comunicación con cortar con el diálogo así no lograremos así no lograremos definitivamente la solución asertiva de los conflictos olga castanjer una psicóloga española tiene un libro que se llama comunicación como manifestación de una sana autoestima comunicación como manifestación de una sana autoestima como sé si tengo una autoestima sana se comunicarme se se decir lo que me parece correcto y se también callar porque se puede caer en la tentación de la persona que confunde comunicación con agresión esta que dice yo digo todo lo que pienso aquí recuerdo al caricaturista aquí en el creador de mafalda no es necesario que usted diga todo lo que piensa lo que sí es necesario es pensar todo lo que dice eso implica un un diálogo efectivo una comunicación asertiva muchas gracias y nos vemos la próxima personas con valor vive con valor y